...es un socio estratégico para irnos, hemos realizado una reunión que tuvimos con un equipo muy pequeño aún y espero que hoy día se pueda fortalecer mucho, que es un de los voluntarios para la evaluación del estado de conservación del centro de Niva. Bueno, también me complace muchísimo que hayamos podido organizar este evento, que sería una segunda actividad en la que estamos actuando de manera conjunta en este centro cultural, porque no es una idea, una idea por sí, es un centro cultural activo, dinámico, que está asumiendo retos. Y al mismo tiempo, pues también quisiera manifestarles mi satisfacción de que en esta mesa, en este momento, tengo el honor de compartir con dos miembros de ahí como semanalidad. La doctora Inés del Águila, que ha sido incorporada a nuestra última Asamblea General, con todos sus méritos y toda su carrera y dedicación, que como han visto, pues, ha dado dos frutos muy interesantes, como miembro honorario de Itomos Perú. Y, bueno, José Jallacagua, que es miembro de nuestra directiva y que comparte el sueño, y que nos vemos un reto en el que nos hemos embarcado también desde hace ya algo más de un año. Yo les he querido traer algunas reflexiones sobre algunos temas que tienen que ver con lo que se ha anunciado en el rol de los expertos y las instituciones, pero tienen que ver con algunas reflexiones de lectura recientes y también desde algún tiempo estoy haciéndome cada vez más sobre cuál es el rol del patrimonio en nuestro mundo que se ha anunciado en época de posmodernidad, si la quieren llamar así, hipermodernidad, o cualquiera de las otras alternativas terminológicas que se puedan aplicar, pero que en todo caso ha puesto en jaque toda la institucionalidad de los campos, toda la organización social, los valores sociales y demás, estáis en una situación de constante cambio, movimiento, una velocidad inusitada, que hace que tal vez nuestra lógica institucional siempre lenta desde los estados, nuestra lógica profesional siempre formada pues en seis años, cinco años o más de carrera, de estudios formales en los que vamos aprendiendo a cierta forma de pensar que responde a ciertos parámetros que están en constante discusión en estos tiempos y si pensamos, bueno acá hay felizmente bastante gente joven, pero aún el reto es mucho mayor con generaciones cada vez más jóvenes y cada vez más involucradas con medios de transmisión de la información, con medios de intercambio de comunicaciones y demás, con medios de intercambio de comunicación, con medios de intercambio de comunicación,